¿Qué? Desde mi gente de YouTube, yo estoy bien es por vosotros, también chicos estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal, estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual básicamente a lo mejor el día de hoy, por cierto si, si veis, eso está un poco desordenado, a lo mejor, bueno, en fin, gente estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y vale, hoy a lo mejor no vais a tener directo, o sea que vais a tener este vídeo, principalmente porque hoy no puedo hacer directo, entonces os lo voy a recompensar con un vídeo y quería comentaros una cosita y es que tengo aquí un spinner, así como veis un spinner de color nada, y básicamente yo no entiendo a la gente, ¿vale? porque a la gente esto le relaja, a mí sinceramente esto no me relaja una puta mierda, por cierto, se ve rojo y esto es naranja, pero bueno, no sé, bueno, más o menos, se ven los colores, ¿no? reales, pero bueno, en fin, que esto no entiendo, a la gente le relaja y es que a mí esto no me relaja, es que me pone más nervioso, es que me cago en la puta. Algo positivo que puedo decir de los spinners, es que después de haberlo lanzado, sigue exactamente igual, no se ha metido, no se ha hecho daño y como veis, rueda, bueno, igual, igual, no rueda, pero bueno, igualmente sigue rodando y la verdad, le metí una muy buena hostia, pero bueno, me voy a poner la mano buena y como vais a ver, va a rodar, ¿habéis visto? no sé por qué suena un ruido raro, pero bueno, igualmente se nota que los spinners, la verdad que valen la pena, valen bastante la pena, entonces, no sé, relajar no relajan, pero al menos, ah, ya sé, porque no, ya, el rueda tal vez, está un poco salido, pero bueno, esto se hace, ¿has visto? y ahora va a rodar bien, bueno, suena algo raro, no sé por qué suena tan raro, pero bueno, igualmente, se nota que los spinners, al menos, aunque no relajen, o al menos a mí no me relajan una mierda, pero, al menos, aguantan las hostias, y pues mira, así me puedo desestresar, cargándomelo, me puedo desestresar, me puedo desestresar, entonces, no me puedo quejar, ¿vale? pero bueno, gente, por cierto, tengo un zoom aquí puesto, no me había dado cuenta, me acabo de dar cuenta ahora, vale, me estoy haciendo fotos, vale, me estoy haciendo fotos, ¿cómo se quitaba el zoom? oh my god, ahora, entonces, gente, eso, que a mí, la verdad, que no me he relajado mucho, pero bueno, lanzándolo abajo me he relajado un poco más, y eso, en fin, es lo único que quería decir, ah, pero sigamos con el vídeo, en fin, gente, lo que quería comentaros era una cosa bastante, bastante importante desde mi punto de vista, y básicamente, es que YouTube está súper bugueado, o sea, la gente no se da cuenta de lo bugueado que está YouTube, siempre va mal, siempre tiene problemas, siempre hay fallos, o sea, a mí nunca, por ejemplo, nunca, bueno, a ver, nunca, alguna vez, no me llegan comentarios vuestros, y me salen que se me han enviado comentarios, pero después, cuando entro en el vídeo, no me sale ningún comentario, y salud, pero, ¿qué cojones? y ahora, lo nuevo que ha metido YouTube, o sea, lo que he visto, ha sido que ahora tengo dislikes negativos, sí, 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 entre que un youtuber tuvo suscriptores negativos, y ahora yo, dislikes negativos, que es lo siguiente, likes negativos, ¿no? bueno, al menos ahora, puedo decir que yo, o sea, el mínimo de los dislikes que he tenido ha sido menos uno, a que nadie lo ha tenido, pues ya está, me voy a tomar por culo, no, pero es que en serio, gente, o sea, es flipante, es flipante, ¿cómo puedes tener dislikes negativos? Es que es flipante, pero bueno, así va YouTube, va a la puta mierda, por cierto, antes de proseguir con el vídeo, quería deciros una cosita, y es que hay un youtuber que criticó a otro, bueno, youtuber, el otro no era youtuber, pero bueno, igualmente, lo criticó a Auronplay, sí, Auronplay, criticó a otro, y, no sé, pero, mirad, es que ya ni quiero decirlo, es que ya, me entra a ganar de irme otra vez. Gente, antes de ponerme a grabar el vídeo de hoy, básicamente, no me había dado cuenta de una cosa, ¿vale? Y, básicamente, es que tiene justo el mismo banner que Auronplay, me creía que lo había hecho el propio y era suyo y tal, pero no, tiene el mismo banner. Fijaros, el banner del pavo este, y ahora, por favor, fijaros en el banner de Auronplay. Y es que, de verdad, tiene justo el mismo, es flipante, o sea, te están criticando y, aún así, pones el mismo banner. Es que es de inútiles, pero bueno, prosigamos. Por cierto, podéis mirar aquí mismo, ¿vale?, la diferencia que hay entre un canal y el otro, ¿vale? A la derecha tenéis el canal de Auronplay y a la izquierda tenéis el de, el señor este, Jonathan. Básicamente, los colores son distintos, ya está, si fijáis, no es que, justamente a la derecha sea un color distinto al otro, no. Básicamente, tiene peor calidad y el Auronplay tiene mejor, ya está, y los colores cambian, pero muy poquito, como podéis estar viendo. O sea, que la única diferencia que tiene es Obai, ya está, así de claro, ya está, es eso. Bueno, en fin, que la comunidad española hoy en día está un poco en la mierda. Pero bueno, quería deciros eso, solamente era decir lo de Auronplay, es que estamos ya en la puta mierda, o sea, ¿cómo puedes poner eso cuando una persona te acabe de criticar? Es verdad que sí, chaval, ¿cuántos suscriptores tenía? Tenía ocho suscriptores y ahora pues tiene mil suscriptores, o sea que es normal, pero igualmente flipante, ¿no? Pero lo que más me han rayado en el vídeo de hoy era de los dislikes y lo que quería comentar, porque es que YouTube está la puta mierda y la única forma de mostraros que realmente sí que está la puta mierda, pues es esta y, pues mirad, o sea, dislikes negativos, o sea, que no se puede tener y los acabo de tener yo y no sé, no sé cómo ha pasado, alguien le habrá dado dislike o algo, pero no sé, un compañero me ha pasado eso de los dislikes, me pasó una captura de pantalla, yo sinceramente lo tengo totalmente normal, no me sale lo de los dislikes, pero bueno, en fin, que no sé, no sé qué decir sobre este tema. O sea, a ver, no es como se dice Photoshop, porque me ha pasado un colega y justamente me ha pasado cuando estaba en directo, pero sí que es verdad de que los dislikes negativos yo no los tengo, pero bueno, igualmente me dice mi compañero, yo confío en él y no sé, ahora después le pregunto a ver si sigue teniendo el dislike negativo o no. Bueno, la verdad que me estaría flipando mucho como siga teniendo dislikes negativos. Pero bueno, gente, el vídeo que quería comentar será ese, a lo mejor me creo un canal secundario, a lo mejor lo tendréis, si lo creo, lo tendréis en la descripción, ¿vale? Entonces, nada, id ahí, suscribiros y nada, hablemos de cosas así de YouTube o de mi vida privada, si os interesa, preguntas y respuestas, no sé, o retos o cosas de estas que sé que se molan bastante y no sé, últimamente quiero estar mucho más atento a YouTube ya que esta semana, estas últimas semanas pues he estado muy poco atento y pues me encantaría volver a YouTube ya que yo realmente fui feliz, fui feliz desde que empecé en YouTube, o sea, antes no me iba tan bien en la vida y empecé en YouTube y me hacían olvidar las cosas malas y ya está. Entonces no entiendo el por qué estaba dejando YouTube cuando realmente las cosas malas me las hace olvidar y nada, la verdad que estoy muy contento con YouTube y me encantaría que de verdad que vosotros también disfrutáis como yo lo he hecho. Pero bueno, gente, en fin, lo que quería comentaros era esto, era un poco de información sobre lo que ha pasado ayer, lo que pasó ayer, que ayer me estaba flipando, o sea, estaba lo what the fuck, pero bueno, tendréis el directo en los comentarios, aunque igualmente en el directo no estaba con muchos ánimos, hoy estoy bastante mejor, pero bueno, no estaba con muchos ánimos y de verdad, me siento mucho por en el directo de ayer no estar con muchos ánimos, pero igualmente en el directo de ayer fue justo cuando pasó los dislike negativos, entonces fue a lo... Pero bueno, no pasa nada, ¿por qué el pelo siempre se me pone en medio? ¡Joder! Bueno, gente, espero que os haya encantado el vídeo de hoy, si os ha encantado, un pulgo hacia arriba, hace like, un comentario y nos vemos, hasta el próximo vídeo. ¡Chao! Vale, gente, pues a la izquierda tenéis el directo en el cual me salió lo del dislike y justo a la derecha tenéis mi canal en el cual le podéis clicar y le podéis dar a suscribiros para tener más vídeos como estos o directos diarios.